Noticia de último momento Este domingo, en una escena que dejó a todos en shock, un hombre de 31 años agredió a tres personas, incluyendo a una niña de apenas un año de edad, en el distrito de Sands Montjuic en Barcelona. El ataque ocurrió sin motivo aparente y ha generado una ola de indignación en redes sociales y medios de comunicación. La pequeña, que se encontraba junto a su familia disfrutando de un día de turismo, sufrió lesiones leves y no tuvo que ser hospitalizada. Otras dos personas no tuvieron la misma suerte. Un hombre de 60 años resultó con cortes en la cara y contusiones en varias partes del cuerpo. La tercera víctima, también un hombre, evoluciona favorablemente tras recibir atención médica. Testigos captaron en video el momento exacto en que el agresor ataca a la pequeña. El impactante material muestra a la familia intentando proteger a la niña y huyendo del lugar mientras el atacante la golpea sin piedad. Las imágenes no solo confirman la brutalidad del ataque, sino que también evidencian la angustia y desesperación de las víctimas y quienes presenciaron el suceso. La policía catalana, tras una búsqueda intensa que duró varias horas, logró detener al individuo. Ahora enfrenta cargos por tres delitos de lesiones y amenazas. Además, las autoridades no descartan su posible conexión con otros episodios violentos recientes en la misma zona. Se espera que este Márquez pase a disposición judicial. Este incidente ha encendido el debate sobre la seguridad en lugares turísticos como Montjuic. Muchas personas piden mayor presencia policial y vigilancia en estas áreas para evitar que eventos como este vuelvan a ocurrir. Las autoridades locales están evaluando nuevas medidas de seguridad para garantizar la protección de ciudadanos y turistas.